Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero madre mía, ¿dónde nos encontramos hoy? Parece que estamos en Combat Warriors, pero no, 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 no estamos en Combat Warriors chicos, uy, 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 que la mato, oh, vale, me ha matado a mí, uy, no, 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 todavía no, uy, vale, corazoncitos, jiji, muriste Bueno gente, ¿sabéis dónde nos encontramos? Estamos en Vampire Fighters, se parece a Combat Warriors, la verdad, un juegazo, se ve increíble Y la verdad me está gustando, eh, es de reventarse Y nada, tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego, pero lo primerísimo de todo, gente, para ir antes de los códigos, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, para qué, para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directíos Bueno, tío, el vampiro, eh, va a morir, eh, jiji, no sé dónde colocar los códigos, porque es que voy a morir tremendo, eh, mira, ya vi, oh, vamos a por él, que le queda poca vida, eh, ha salido volando ¿Cómo ha podido ser eso? Jiji, jiji, bueno, tío, vamos a ir a por esos códigos, ¿y dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues, facilísimo, facilísimo, tenemos que ir a, bueno, si os va a desplegar esto así, ¿vale? En el lado izquierdo tenéis que pinchar a esa flecha, le pincháis a la flecha y así os despliega los códigos que están aquí abajo, ¿vale? Al lado de realimentación, ¿vale? Es ahí Oye, por favor, que estoy poniendo los códigos, jiji, jiji, bueno, gente, pues vamos a poner los códigos, a ver si me dejan Bueno, 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 me he escondido por aquí, estoy arriba en lo alto, vamos a pincharle a códigos, ahí está Y vamos a por el primer código, y os digo lo que nos van a dar, vamos a por él Y el primer codigazo, ahí lo tenemos, es Fang, ¿vale? Fangs, Fangs, jiji, 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 jiji ¿Vale? Y copiarlo bien, todo en mayúsculas, lo pongo mejor para que se vea increíble Y este código nos va a dar 1.250 moneditas, ¿vale? Así que se agradece, copiarlo bien Y le damos a Re de Semana, Re de Semana Le damos, sí, le damos Sí, ojo, dámelo, vale Mirad, 1.354 Nos han dado 1.200 Y vamos a por el siguiente código, no, vamos a por el Y el siguiente código Antes de que me maten Estoy escondido, de momento no me ha visto nadie Es BATI, vale, BATI Os lo pongo ahí en grande y este código nos vuelve a dar Más monedas, ¿cuántas moneditas? Pues nos dan otras 1.000 monedas, vale Se agradece para comprar armas y para comprar De todo en la tienda, así que Le damos a canjear, canjeamos, sí Tío, dalo ya, ojo, le damos Se viene, vamos Vale, canjeado con éxito, 1.000 moneditas Más y vamos a por el siguiente código Códigos nuevos, ya no hay más Así que suscribiros, activad la campanita porque Seguiré poniendo más códigos, vamos a por el último Y el último Códiguitillo, ahí lo tenemos, es 1.000 likes, vale, 1.000 likes Ojo, me van a matar, no voy a poder canjearlo Nos van a dar 750 monedas, chicos, le doy Y me la ha dado Por lo menos me la ha dado 750 moneditas Nos hemos puesto en 3.104 Bueno, chicos Qué juegazo, la verdad Me ha gustado muchísimo La verdad, el juego es nuevo Realmente, lo está jugando mucha gente Y nada, darle duro Lo tenéis ahí en la descripción del vídeo El juego Y ya Nos despedimos Tío El vampiro Cuidadito Conmigo Bueno, gente Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos Adiós Adiós Chao, chao Adiós Lo tenéis Un saludo enorme 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 enorme Un saludo enorme enorme